Música Alexandre Eleazar nació en Damasco en 1920. Huérfano a los 13 años, pasó su infancia y parte de su juventud en Francia. En 1965 y en Barcelona, convencido de que el actual conocimiento sobre los hechos del pasado estaba equivocado, se puso a la tarea de descubrir el secreto de las antiguas escrituras reputadas indescifrables. Tras dos años de arduos esfuerzos, logra interpretar su primer texto en escritura ibérica, valiéndose de la lengua euskera que resultó ser la más antigua de las habladas en la tierra. Luego, al estudiar en profundidad bastantes grafías, incluidos los jeroglíficos egipcios, así como los vocablos y expresiones empleados, llegó al convencimiento de que los antiguos se sirvieron en primer lugar de una sola y única lengua, el elengoa. Se dio cuenta igualmente que a partir de ella se crearon una infinidad de modismos, los cuales tuvo que utilizar constantemente. Esto le permitió traducir numerosos textos, obteniendo así cuantiosas y valiosas informaciones procedentes directamente de los escritores, historiadores y reyes que habitaron la península ibérica hace más de 5.000 años. El telón del gran teatro de la historia se levantaba para el autor, quien pudo ponerse a la tarea de escribir el libro de los Bere, que condensa casi 20 años de trabajo agotador, pero maravillosamente fascinante. Mas hora es ya de que dejemos hablar a la historia. La siguiente inscripción sobre piedra está documentada en Inscripciones y Antigüedades del Reino de Valencia, del príncipe Pío, llevando el número 15, y dice haberla hallada en un lugar arruinado de Santa Magdalena de Polpis. Alexandre Eleazar añade que sería un cartel, en escritura troyana, presidiendo la entrada del cementerio, y traduce Ildoki por el cementerio. El vocablo il en euskera es morir, matar o asesinar. Ildoki hoy día tiene el significado de tronco o tarugo. Tronco, con el significado de tronco que queda en tierra tras cortar un árbol. Actualmente se emplea Ileri, con h, para designar el cementerio, pero según el dialecto usado, se puede encontrar sin h o con h, intercalada como escribe Resurrección Nazcue en su diccionario de 1905. EZ es traducido por, no es el fin, siendo como hoy día, la primera sílaba EZ, la negación y GXD, el objetivo o fin. Burutatui es traducida por, te traemos a la mente que, siendo, bururatu, traer a la memoria, y la I, el pronombre personal, te. Estos ocho símbolos, iberos de la antigüedad, dan lugar a tres palabras en elengoa, o lengua de Dios, traída por las tres Marías o Xurides, siendo la más importante hablada en esta tierra de la cual deriva más directamente el euskera. El significado en castellano es, te traemos a la mente que el cementerio no es el fin, con lo cual se emplearían doce palabras y cuarenta y una letras, siendo la relación de uno a cinco. Es decir, ocho símbolos iberos, contra cuarenta y una letras en castellano. A medida que pasaría el tiempo, se deberían ir utilizando más símbolos, claro ejemplo de que la inteligencia de los hombres declinaba rápidamente de siglo en siglo, a causa del mestizaje continuo con los payos. Y en la actualidad, en euskera, se necesita el doble de palabras que en elengoa. Y aunque emplea la mitad de palabras que el castellano, utiliza la misma cantidad de letras, cuarenta letras frente a cuarenta y una en castellano. Pablo de Astarloa y Manuel Larramandi, entre otros, intentaron demostrar que el vascuence, por sus cualidades, es una de las lenguas primitivas formadas por Dios. Música Música Pero es completamente ridículo pretender que fueron creadas 72 lenguas en Babel y que el primer día todos los obreros hablasen la misma lengua y sobre la marcha inventaran alegremente una infinidad de dialectos. Fueron los pares los que querían desunir y confundir a los hombres y otros humanos, dando lugar a la creación de una gran cantidad de nuevas lenguas apareciendo a lo largo de los siglos. Pensaban que el aislamiento de un pueblo bere, berún o pabelo, de otro de su misma raza, por causa de no poder entenderse entre ellos, sería ya una baza importante para seguir con la política de corrupción de la verdad histórica del pasado y la preparación de un futuro completamente turbio y sin sentido para la mayoría de las gentes, es decir, para los que vivirían de un trabajo productivo. Eleazar nos dice en su libro, Veritas, una consideración sobre estas lenguas antiguas es que no funcionan como ahora lo hacemos en Europa Occidental, mismo en Vascuense. El querer emplear verbos en todos los tiempos y dar un género a los adjetivos, a los artículos, a los posesivos, etc., ha aportado una gran confusión en todas las lenguas y he podido constatar que, en esas antiguas lenguas, todo funcionaba de una manera distinta, lo que les permitió que con menos signos podrían expresarse mucho más. En la página 381 de Los Vere, Alexandre Eleazar nos dice que un vere sabía perfectamente que una vez su cuerpo o envoltura cesaba de tener movimientos y su corazón se paraba de funcionar durante un cierto espacio de tiempo. El alma abandonaba el cuerpo en un plazo máximo de cuatro salidas de sol. Por lo tanto, cuando un vere moría, se procedía de la siguiente manera. Al atardecer del cuarto día, se tiraban haces de leña debajo de las tablas y se procedía a la cremación del cadáver. Sin embargo, existía otro procedimiento. Se le colocaría encima de una tabla de gruesa piedra plana elevada a buena altura desde el nivel del suelo y descansando en la parte superior de dos piedras plantadas de pie. Son las taules de Ibiza y otros lugares. Los menires de Bretaña y otras partes, los cromlech y las llamadas piedras plantadas, etc., que representan un misterio para los historiadores y para psicólogos. Encima de las tablas o monolitos, se dejaban los cadáveres. Eran vigilados de día y de noche por guardianes especializados, llamados Zahil o Zahile, Guardia de la Muerte, a fin de no ser devorados por los pájaros carroñeros. La razón de colocar los cadáveres encima de altas piedras era para que los felinos, lobos, etc., animales que andan por el suelo y pueden trepar algo, no llegasen fácilmente hasta ellos. Para asustar a los pájaros, se utilizaban o bien unas campanillas sostenidas por una percha, a más altura del muerto, o unos trapos de colorines flotando al viento. Pasados tres días, contando el de transporte del cadáver más los dos siguientes, los guardianes se iban, abandonándolo a los buitres y demás aves. La intención era precisamente que tan solo esas aves se comiesen el cadáver y no otro animal que camina y se arrastra por el suelo. Se creía que así, de una parte, la piedra alta y puntiaguda indicaría mejor la dirección del cielo, y de otra que pasando al buche de las aves, el cadáver, aunque a trozos, podría estar más tiempo en las alturas, dando así una última oportunidad al alma para emprender su desprendimiento definitivo. Es justamente lo que hicieron los indios de América e incluso los apaches, una vez asimilada la civilización de los hijos y descendientes del rey, Iwan, el explicar que para ir al cielo ninguna falta hacía el conservar los cadáveres. Arruinó el gran negocio de los funerales de los lotes, Los lotes fueron perseguidos en sus cuevas y lotesí para hacerles confesar donde se ocultaban los grandes sepulcros conteniendo importantes riquezas. Los cure fueron expulsados de las tierras de los bere. En su lugar se nombraron a los ave, los cuales no practicaban el antiguo culto a los muertos. Los ave se ocupaban de las plegarias y se aseguraban de que todos los cadáveres de los bere fueran incinerados, pues a estos les estaba prohibido conservar o momificar los cuerpos muertos, tal como antes hicieron los cure. Los pares, aunque no tenían las tan buenas facultades de los bere, lucharon siempre para conseguir la transmigración humana que normalmente no podían conseguir, debiendo conformárselas más de las veces con la transmigración animal. Por lo que para conseguirla tenían que cruzarse con mujeres blancas para que se beneficiaran sus descendientes. En la vivele, Eleazar, nos dice que una vez muertos, tanto los payos como pares, no podían alcanzar la segunda vida por un pequeño defecto cerebral que tenían en vida y que repercutía sobre sus almas. La única cosa que lograban sus almas como seres inferiores que eran, pero más superiores que los animales, era entrar en una vagina de animal. Y así lo hicieron antes que verse flotando a ras del suelo y después desaparecer en las entrañas de la tierra. Los pares payos obligaban que a su muerte se les metiera en un sepulcro bien seco dentro de las rocas de las montañas y alrededor de sus cadáveres depositaran ofrendas y regalos para que se distrajera mientras se decidía si entrar o no en la vagina de un animal. Aprendieron a embalsamarlo a fin de que se conservara mucho tiempo su cadáver. Y E witch Y Y Y Gracias por ver el video.